Después de haberte amado tanto, tanto Dejaste mi autoestima por los suelos Llegaste a ser la mala en esta historia Fingiste que tu amor no era sincero Yo que siempre anhelé tu compañía Entiendo por qué arruinaste mi vida Perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa mía que tú te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Y si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día te remuerda la conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando que algún día te hagas buena A que la vida te cambie y que pagues tu condena Y esta va para todos los DJs de México y los Estados Unidos Y nos vamos por ahí con pared Hasta mi Zacatecas bonito viejo Y nos seguimos a pasear Y si es la descendencia Y voy, lele, voy, lele, voy, lele Y pa' la raza guapanguera De mis también votos ciegas Y vámonos bailando Ahí están las fejas Denver, Colorado Y a mi gente de Dorado, compadre ¡Saludos! Y la raza de Aguascalientes A mi compa Marco Campos Esto es el Rojas Hasta el cielo con carito ¡Gracias! 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 Qué bonito cuando te veo, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí Qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Y ándale compadre gibras Yeah! ¡Gracias! Música 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 Música